I don't care about what you have to say at all I don't care about your destiny or your life Te juro que nada te pasará, mi Uru Tal vez si caso algo y se lo llevo a papá Mira lo valiente y fuerte que soy ¿Ah? ¿Pero qué? Soy una princesa Ah sí, pruébalo ¡Papá! Hola ¿Tú? Oh no, 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 otra vez tú no, aléjate de mí Lamentalo del otro día, por favor No hay forma de que yo... Tengo comida Bueno, ¿cuál es tu nombre? Hombre, ¿puedes decirme eso? Bien, soy Ahadi Genial, yo soy Uru Papi, por favor Déjala en paz Eres valiente, joven león, pero no tienes la fuerza para enfrentarte a todos nosotros Dije que la dejen en paz ¿En serio quieres pelear contra todos? Vete de aquí y te dejaremos vivir Solo queremos al cachorro ¿Por qué no cuidas tu pellejo y te pierdes? ¡Sobre mi cadáver! ¡Como quieras! Mi hija ha escogido a Tomaka como su futuro rey ¿Qué? ¿What the fuck? Sí, lo sé Eras el pequeño cachorro amarillo que creció conmigo Tú no eres cualquier Ahadi Eres el Ahadi Hijo de Imara y Azali ¡Ah, detente! Sé que eres tú Tú y yo éramos amigos Mi madre te conoce Tú, Ahadi Eres el príncipe perdido ¡Cállate! Entonces, lo admites ¿Por qué nos dejaste a Ahadi? Te necesitábamos y tú escapaste Nos extrañas, ¿no Ahadi? Alaminada, tu madre e incluso tu padre Todos los días